Vamos a Piura porque un grupo de personas fue víctima de la delincuencia cuando estaba celebrando Año Nuevo. Estas son las imágenes de la Cámara de Seguridad. Los integrantes de una familia, ahí están, sentados en estas sillas y aparecen los delincuentes en una camioneta. Los han tomado por sorpresa porque ya estaban descansando, ya era bastante temprano. Y este delincuente armado los amenaza. Nada pudieron hacer para evitar que este sujeto se lleve sus pertenencias. Se volvió a subir a la camioneta en la que llegó con su cómplice y fugó.